La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, ADESCO, en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, entregó el premio a la eficiencia energética, reconocimiento a las acciones adelantadas en materia de consumo y ahorro de energía. En el 2015 a un equipo muy inquieto se le ocurrió entrar en el tema de gestión energética y ahorro energético y iniciaron un proyecto. Empezaba con algo muy importante que era hacer mediciones en 28 sedes del SENA y estas mediciones se hacían en cuanto al consumo de energía y otros equipos energéticos y los beneficios fueron muy grandes. En menos de seis meses fueron de más de 930 millones de pesos, más de 2.500 de megabytes eléctricos que se ahorraron, una cantidad también igual en número de CO2. Se inscribieron 77 proyectos de diferentes ramas del sector. El SENA participó en la categoría Entidades Públicas y Entes Territoriales y fue allí donde la institución con tecnología a la vanguardia logró sobresalir entre los demás participantes. He recibido este premio de verdad que es un orgullo muy grande para el SENA, yo creo que es un orgullo para todos los trabajadores, los funcionarios de la institución, los aprendices de la institución. Este es un premio que tenemos que compartir con todo el mundo. Y lo más importante, y lo mencionábamos en la nota ahora delante del público, lleno de orgullo de verdad de haber sentido esto, es haber dejado una cultura nueva en todos nuestros funcionarios y en todos nuestros aprendices del cambio de esa cultura del ahorro de la energía. Creo que ha sido lo más importante para nosotros. Con este sistema integral de bajo consumo de energía, el SENA se posiciona como una de las más modernas y dinámicas del sector, comprometiéndose con el medio ambiente y una educación ecológica para sus aprendices.